Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán informó que se le da seguimiento puntual a la denuncia interpuesta contra el gobernador Salvador Jara respecto a su posible participación en actos de proselitismo a favor del PRI y dijo que se abrirá la etapa de investigación que podría durar hasta 40 días, luego los alegatos y finalmente la resolución. Se está llevando a cabo el proceso correspondiente, ya dieron contestación los sujetos que fueron denunciados y se abrirá la etapa respectiva a lo que es la investigación. Sobre el convenio que aprobó el Partido de la Revolución Democrática para la participación de los órganos electorales en su elección interna, afirmó. Nosotros no hemos recibido una petición de carácter formal. En su momento, cuando se reciba, nosotros analizaremos si está dentro de nuestras facultades y lo llevaremos a cabo. En tanto que dijo que se estará al pendiente de que los partidos cumplan con la ley en materia de respeto al tema de la equidad de género en cuanto a la asignación del 50% de candidaturas para hombres y el 50% para mujeres y que las fórmulas sean del mismo género. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.